A unos días ya estamos contándolos. A partir del 21 al 26 vamos a estar con la Feria San Mateo. De verdad que queremos invitarlos a todos. La seguridad, porque mucho de la incertidumbre ha sido esa, créanme que va a estar muy reforzada. Ya tenemos prácticamente el plan estratégico con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la propia CES y obviamente con el mando coordinado con los diferentes municipios. Quiero agradecerles a todos siempre la intención de ayudar y también comentarles, ¿no? Que no se hace por miedo, simplemente creo que por la cantidad de gente que estamos esperando tenemos que sentirnos también con esa tranquilidad de que vamos a estar resbordados. Entonces, todos invitados y con toda la certeza de que van a estar 100% servidos.